Frente al mecho, préndeme el mecho, préndeme el mecho, préndeme el mecho Vamos a préndeme el mecho, que me voy pa' Nueva York Y ahora, capaz de las latas Yo ya la veo otra vez, paradita en la esquina, sabe de qué estoy hablando, me saqué mi vecinita Y yo le quería decir, cuando se repete bonita, y ella se me estudiaba, solo movía su cejita Qué bonita, qué bonita, está mi vecinita, qué bonita, qué bonita, está mi vecinita ¿Qué hiciste abusadora? La abusadora, la abusadora, la abusadora, la abusadora Hoy me conocen, por tu boca mezquina Hoy me conocen, por tu boca mezquina Me dicen abusadora, por la secrecina Chacarrón, 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 chacarrón Cuidado con los cables La garrón, chacarrón, chacarrón La garrón, chacarrón Hey, chofer, dice lealtad Tanto tiempo sin verla, ya no aguanto más Parece, por favor Voy a comprar flores para mi amor Y fue Manejando Él llorando Con sus flores Hola, señor locutor Póngame esta canción Radio Lata Hey, brother Llévame esta dirección Pero vamos deprisa Se me anda consumiendo la pasión Por amar a esa chica Hace ya tantos meses Que me fui de su lado Pero noche tras noche La soñaba en mis brazos Mete el pie de Meduro Compañero taxista Le daré una sorpresa Mira qué linda chica Y dónde te agarró el temblor En medio de la cocina Dónde te agarró el temblor En casa de la vecina Muy buenas tardes, amigos y amigas Este es el tercer grupo